Van a ver al primer support que tiene mas kills que la DC Aviso Bienvenido a la criatura viniendo a la Bueno bueno con los pils No pueden combatir el frío Que tipo molesto Ahí es que El mundo llego el por will wei 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 weiwe A por el! Le damos a la baile eh Oh puta Las batallas están bien. Dios la puta madre que te parió. Adiós, adiós. Vamos a salvar. Hay muchos minions, hay muchos minions. Hay muchos minions, hay muchos minions, te dije. ¡Ah! ¡Poder, me la hacen! ¡Hija de puta! ¡Waaaaa! ¡Pum! ¡Miño, Dios mío! ¡Primida de vidope! Creo que iba a ir para ahí, Wlaric. Ah, ya lo maté. ¡Para un huevo! ¡Ah, chuta, bitch! Las batallas van a ir I wanna, I wanna, I wanna I wanna be the little... If you wanna be my lover Ah, wow, que están cantando Oh si ¿Quién no las sabe las canciones? ¿A dónde las estas dices? Tengo otra tumba en la espalda dentro de la letra No puedo blotearle No puedo boludo Hace mierda el otro Naso, ¿cómo vas para un OP gank? Loco, cubrime mid Dale, baiteo, baiteo ¡Vamos, choco! ¡Vamos, choco! ¡Vamos, choco! ¡Ay, me cortó la última! ¡Uy, que un poquito! No, pero tranquilo Me ayudan, está bueno Me ayudan, está bueno Cuando ustedes me digan, me tiro la ulti Por línea ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Pasate, pasate, pasate! ¡Aca, para qué! ¡Rápido! 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 ¡En acá! ¡Pasate! ¡No, pero no por ahí! ¡No por ahí que te ven! ¡Pero por ahí te ven! ¡Ya te vieron! ¡Tienes que pasar por atrás! ¡Ya te vieron! ¡Ya te vieron! Pero yo inicio, eh Avisenme nomás ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira, vamos allá! ¡Vamonos! ¡Vamos allá! No, nadie apareció uno ¡Arodiyate! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! No se lo dice, adiós Picheee No va a ser ningún kill, ¿no? Unido a Ale Ahí va a volver, perió, perió Easy kill Dale, Nazo, dale Dale, no le peguen, Nazo Nazo Dale Te mataron, Shuka Dale Está este, boludo No 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 por la presa ahí era nadie seguro se lo peguen a la vaina, con un demonio a la vaina ay puto esperenme, esperenme la mano pero carajos, serenme hija de puta, metió el stun el equipo ha derribado un enemigo tu equipo ha destruido un enemigo marchen 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 bueno no pasan guarden me sacrifico mi vida por un varón es que hay que mandarse boludo no tiene que ser ulti pato ulti pato ulti ya el equipo ha derribado una torreta no 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 pol HYP pagaste 80€ boludo de los 8 que tenemos rodaste 6 nunca te rodó un kill boludo se estaba muerto si estaba muerto ya como robaste no no me los dejaste si estabas muerto Yaka ya diario el de boragazo Chau! 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 Esta la ganamos Acá! 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 Rampan esto! No! La concha! Cómo andan? Estás de puta! Acá ahora! Ayuda! Ayuda! No! Choco! Tira ulti para correr! Choco! Para escaparte! Me quemaron! Ay! Naso por favor! Se lo vuelve la vida! Ay! La concha! No! No te metas! Naso no sirve para nada! No! No te metas! Se acabo! Aja! Chejo de puta! Aproximamente salvo! Oh mira! Corre el dom! Guarda! El escudo te va a proteger mmmm, Winians Ahí le robaste el kill, parche Rappo No, 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 no No, 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 no ¿A Kali? ¿Qué tal no tiene? El alto backdoor ¡No puede! Marcel, yo lo sigo a ustedes, pero yo no tengo todavía Ahora, ahora el Pantheon Me encanta asesinar a W, boludo ¿Dónde está? ¿El Penta? ¿Dónde está el Penta? ¿El Penta? Ah, qué pajero que soy Andate, 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 andate Andate, andate, andate Ayúdenme a los pares ¡Ah, no! Eso sí fue un KS Oh, atrás, atrás, atrás Cuidado Mátenla primero, si quieren Mátenla, boludo Es que saca demasiado, boludo Es Vayner, boludo Jijijiji Bien, está, vámonos, vámonos No planten, eh, no planten Salgan, salgan Puedo luchar a la madre, creo que hay en el Zonya, boludo No, 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 no cuenta, boludo No, 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 me lo puedo No, 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 no... El Zerf hijo de culo Rápido, Pato, rápido Estás ahora ganaste vos ¡Vayan y no! ¡No, no, 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 no ¡Vayan y no, 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 no! ¡Comprense el Tormil, alguno de los dos tanques! Si ahora yo me compro ¡Marcha, tirá la ulti! ¡Marcha, la ulti! ¡Vale, que le hice! ¡Marcha, la ulti! ¡Marcha, el enemigo! ¡Marcha, el enemigo! ¡Marcha, el enemigo! ¡Marcha, el enemigo! ¡Dale! ¡Te gana el Kozo! ¡Te gana el Kozo! ¡19 segundos! ¡Dale, dale, boludo! ¡Marcha, el enemigo! ¡Marcha, el enemigo! ¡Marcha, el enemigo! ¡Marcha, el enemigo! ¡Marcha, la llave!